APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el mañana, Federación Ginebrina de Cooperación Puntas Pachacunapica y Hacienda Pachacunapica En la época pre-Inca y pre-española, el territorio El territorio andino fue entregado a la corona española para formar grandes haciendas. La sierra ecuatoriana guarda entre sus territorios muchas historias que a veces solo están en la memoria de las abuelas y abuelos. Entre Pichincha e Imbabura, cobijados entre pajonales de Taita Imbabura, la nieve de Mama Cayambi y los altos picos de Taita Mojanda, habitan desde años milenarios el pueblo Cayambi. Hoy conoceremos la historia de la comunidad de Eugenio Espejo de Cajas y su lucha por la recuperación de su territorio ancestral. En todas las lomas nos andaba a llevar los empleados de hacienda. Sembraba una loma trigo, cuando seca trigo mandaba que estés siguiendo cortando, cantando, cantando. Ya sentando con cabeza, que ya sabían costear. Arriba, arriba, mamá Lorenza. Arriba, arriba, duro, con bocinas y otros, tocando. Así sabían costear. Mujeres, puede o no puede. Corta, corta. Si no salimos igual con hombres, hablaban. Por eso decía, pues, esta loma todavía aún no desmamanta. Mándela a la casa, hasta estar lleno de leche, tu mamá. Hoy íbamos más, que iba contestando, hacia él contestando. Si eran malos, en cabe de papa, a los hombres, es tiempo que con una pala de palo acababan así. Ahí los mares damos con acerca, así parado. Cuasi a papa, viendo que está quedado una papita. Pau. Así sigue, sigue, sigue. Con el tiempo, ya si íbamos a un empleado, dijo, esta hacienda, dice que va a parcelar. Dice que va a terminar a los de Ana Pérez, dice que va a regalar. Mentira. En aquel tiempo, los llanaperos y huasipungueros eran quienes trabajaban para la hacienda, sin remuneración y maltratados desde niños, a cambio de un pequeño pedazo de tierra rechazada por los hacendados por ser laderas cangabosas y poco productivas. Estas tierras eran utilizadas por los indígenas para levantar sus chozas, cuidar sus animales y cultivos. Fuimos organizando antes, la ley de reforma agraria había sido la orden para los campesinos, porque había sido para la gente que trabaja en la tierra, gente que ha sufrido. Entonces ahí fuimos nosotros organizando. Fue formando la cooperativa, cooperativa Eugenio Espejo de Cajas. Fuimos organizando ya 28 socios. Era de pagar una parte a banco de vivienda, otra parte era de pagar al hierro, por tierra. Nos dio 28 casas. Entonces ahí fuimos ya, trabaja, 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 fuimos de largo. Primeramente en casa comunal que era, era bodega de granos. Allá cargado quintal de papas, así alguna cosa y allí íbamos allá a poner una bodega. Entonces ya, ya, trigo, cebada, secábamos, empacábamos y mandábamos vendiendo. Pasábamos al pueblo, más ya caro y barato, pero nos tocaba vender. Fue trabaja, 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 hasta acabar de pagar de las tierras, de esas casitas que nos dio, a unos 15 años que ya murió, hasta del libro. En la época de 1960, cansados por los maltratos que sufrían diariamente, los indígenas comenzaron a formar grandes movimientos. En el pueblo Cayambi, fueron liderados por Mama Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña, quienes lucharon por la recuperación de la tierra, la identidad y la educación intercultural. A raíz de este hecho, el Estado se ve presionado y obligado a crear el IERAC, Instituto de Reforma Agraria y Colonización. Es ahí cuando los huasipungueros y yanaperos crean la cooperativa Eugenio Espejo de Cajas y reclaman lo que por derecho les correspondía. Las cooperativas tuvieron su vida, ¿qué se podría decir?, legal, jurídica, social, de trabajo, hasta aproximadamente 1990. Y a partir de eso, inmediatamente arranca lo que es la vida comunitaria. Quienes integraron fueron los mismos hijos de los socios de la cooperativa para ir gestando esta nueva y naciente organización comunitaria. Los beneficios son enormes. Primeramente, tenemos un hábitat. Lo otro, contamos con un sitio donde hacer producción, especialmente producción. La mayoría de los compañeros comuneros, diferente a otras comunidades, cuentan con un mínimo de, yo me atrevería a decir, con un mínimo de dos hectáreas en adelante. Entonces, es ahí donde siembran, cosechan, donde cuidan sus animales, de ahí prácticamente cogen su sustento para la alimentación diaria y el excedente venden y con eso prácticamente viven, yo diría, casi cómodamente. La reforma agraria, que parecía justa con el indio en la época, finalmente no lo fue, porque nuestros abuelos y abuelas tuvieron que pagar para recuperar los territorios que les correspondían. Ahora es responsabilidad de la nueva generación cuidar el fruto del esfuerzo de nuestros abuelos. Siempre tiene que volver acá mismo, más que tenga trabajo por Quito, en donde sea, a ver un animalito o un muchachosito, nuestro terreno. Entonces, esa es la base principal para mí. No vender a quien quiera o coger camino, largarse como gente que está ahorita caminando de otra zona, de otra tierra, digamos. Entonces, no, aquí mismo quedas plantado, teniendo que buscar trabajo. Por ejemplo, este lado tiene que estar ahí mismo, y ahí mismo puede estar haciendo una chocita, una casita, como sea tiene que estar ahí mismo el terreno, de mi parte, no vuelta a la más que nunca. Vender o regalar por allá, ir votando, abandonando, creo que ya no es lo mismo. Y no lo es lo mismo que no es lo mismo que es lo mismo que me decía. y que se han hecho un poco de trabajo. Imaginemos que la unión de afectados por la producción petrolera de Chevron se han hecho un poco de trabajo para que se puedan hacer un poco de trabajo y que se han hecho un poco de trabajo para que se puedan hacer un poco de trabajo. ¡Vamos! En estos territorios la naturaleza era libre. También sus primeros habitantes, los indígenas Sionas, Ciecopay, Copán y Guaurani. Luego llegaron los quichuas y los shuar. Después afros y campesinos. Aún así la gente seguía viviendo en armonía. Después llegó la petrolera Texaco, ahora Chevron. A finales de la década de los 60, los pueblos originarios, toda la gente del norte de la Amazonía ecuatoriana dejó de ser libre. La vida de los copanes antes de la explotación petrolera era una vida armónica. Por el hecho de que no teníamos limitaciones. Teníamos la cacería y pesca, teníamos la selva, en la cual adquirimos la medicina, la alimentación en el río mismo. Todo prácticamente confiable por el hecho de que no teníamos contaminación. Frente a los graves impactos ambientales sin remediación alguna, tanto indígenas como campesinos se unieron y decidieron demandar a la petrolera. En esta acción no puede interferir el estado, ya que se trata de un juicio privado. Sin embargo, el estado ecuatoriano trata de interferir en el proceso. Y los afectados que son más de 30 mil sienten que esa intromisión es a favor de la petrolera. Pero los años pasan y los pasivos ambientales y los daños ambientales siguen sin reparación. 356 pozos en un área de 480 mil hectáreas. Arrojó gas al ambiente, quemó petróleo, contaminó ríos, contaminó el agua, contaminó la vida. Estamos justamente en el río Chichufindi, donde hace 28 años operó la Texaco, justamente arrojando toda la contaminación en este río. Por esa razón la gente, las comunidades están enfermas, estamos azotados por el cáncer. Hoy estamos buscando justicia. Justicia en la Corte de Canadá, en donde están pidiendo 350 mil dólares que tenemos que pagarle para la apelación. Por lo tanto, pedimos la solidaridad a todos los pueblos, a todas las naciones, a todas las ONGs, activistas que realmente nos quieran solidarizar a esta lucha. Porque creemos que con su ayuda podemos conseguir la justicia que nosotros queremos lograr. La llegada de la empresa petrolera nos empezaron a principalmente mentirnos. Y luego quitar la libertad de pensamiento que teníamos. Nos hacían creer que somos un grupo indígena que no sabemos nada. Prácticamente, para nosotros tener buena salud, tenemos que tener agua limpia. Entonces, primer elemento vital para el ser humano fue contaminada. Los ríos y después los esteros y luego también el aire que respiramos. Y muchos derrames que no fueron controlados. El impacto que nos causó por la actividad petrolera es el despojo de nuestros propios territorios. Nos han quitado muchos espacios, muchas áreas territoriales. Y también, prácticamente, los ríos contaminados y los peces contaminados. Entonces, en ese sentido, nos quita la libertad de poder actuar en nuestro medio. Son 52 años de explotación petrolera. Y esta lucha que llevamos como esta organización, como Unión de Afectados por Texaco, son 25 años de lucha. La demanda contra la petrolera Chevron agotó todas las instancias legales ecuatorianas y llegó a las cortes internacionales. Pero no pasa de ahí. La empresa es un monstruo que tiene mucho dinero y muchos abogados y el juicio se sigue aplazando. Ellos tratan de evitar pagar la deuda, cuya condena es de 9.500 millones de dólares, una mínima parte de todo lo que ellos explotaron de nuestro territorio. Nosotros, los afectados, seguiremos luchando, pues la justicia que buscamos es por los derechos de nuestra naturaleza y quienes vivimos de ella y la cuidamos. Es para reparar nuestra casa y para que nuestra identidad, nuestra cultura no desaparezca, pues nuestra lucha es por la vida y por nuestra Amazonía. ¡Nunca más a la minería! ¡Nunca más a la extracción petrolera! Bajo un mismo sol regresa después del espacio promocionado. Amigos y amigas, continuamos con los comentarios que nos envían a nuestras redes sociales. Indiomar dice, muy buena labor. Saludos desde Piura, Perú. Cyberson escribe, saludos APAC, me encantan sus trabajos. Sigan así, preservando la identidad indígena. Abram Santos comenta, muy interesante lo del Uniquillay, muy bellas costumbres de los pueblos indígenas. Jerónimo y Antalema expresa, ¡Gracias por sus comentarios! ¡Gracias por sus comentarios! Los invitamos a que sigan comentando, compartiendo y se suscriban a nuestro canal. No se olviden activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. ¡Gracias por suscríbete! Visiten nuestras redes sociales en Facebook como Bajo un mismo sol, APACTV, APAC Kichuas, en Twitter, arroba APAC ORG, en Instagram, arroba APAC punto Otavalo, en Youtube, APAC Otavalo, e-mail, apagotavalo arroba gmail punto com, whatsapp, cero nueve sesenta y siete cincuenta trece noventa y ocho, página web, www.apagotavalo.tv, suscríbete ahora y cuéntanos historias de tu comunidad. Continuamos presentando, Bajo un mismo sol. Guatemala, ya está manda patcha, su masicuna, Cachamuixca, niucanchima, su sumac, rikuchita, y rikuchipica, rikzigrinchi, imagíname, chai picao, sagrona, tananajurispa, macanajuspa, xingitukuspa, xamunajú, y maspa, paikunapa, alpacunapi, alpacunapi, y minera, ya está, ya está, ya está. Hemos salido otra vez a caminar y a decir nuestra palabra. Somos de los pueblos originarios con rostro y corazón propio, nacidos de la madre tierra y del maíz, con una relación espiritual tejida con la vida y el territorio. Así recordamos la memoria de nuestras abuelas y abuelos. Somos tierra, somos fuego, somos aire, somos defensores y cuidadores de la madre tierra. somos movimiento en defensa de la vida y el territorio, modevite. Modevite está presente, modevite está presente, con su lucha y con su gente. Modevite nueva lucha. ¡Queremos mijoles, queremos maíz, ya los mineros, juegan el país! Hoy nos unimos para manifestarnos con una sola voz en contra de los megaproyectos nacionales y transnacionales. ¡Viva la lucha de los pueblos originarios! ¡Viva! ¡Viva la libre determinación! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva las mujeres! ¡Viva! Y lo más triste es cómo en sus discursos políticos los tres niveles de gobierno prometen paz, prometen tranquilidad, prometen el respeto a los pueblos, a las comunidades indígenas y en sus actitudes demuestran otra cosa. Ya no queremos partidos políticos porque solo trae divisionismo en las comunidades, porque solo los partidos, solo buscan intereses personales, comprando votos, comprando puestos y endeudando al ayuntamiento. ¡Que viva la madre tierra! ¡Viva! ¡Que viva los pueblos originarios! ¡Que viva la lucha del pueblo! ¡Viva! ¡Viva! Hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, los saludo y los acompaño en representación de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Los obispos de América Latina en el documento de Aparecida, anunciaron y denunciaron esta triste realidad afirmando. Hoy los pueblos indígenas y afros están amenazados en su existencia física, cultural y espiritual, en sus modos, en sus modos de vida, en sus identidades, en su diversidad, en sus territorios y proyectos. Hoy, en donde tengamos que señalarle al gobierno actual su política totalmente opuesta al deseo de vivir en armonía en nuestro país, en nuestro estado, al deseo de alcanzar el rescate de la tierra, al deseo de encontrar paz y tranquilidad en nuestros hogares, paz y tranquilidad que se rompe con la llegada de estos mandatarios. Desaprobamos el proyecto gubernamental porque no es más que la continuidad de los planes de los sexenios pasados que amenazan la vida de los seres vivos y de nuestra madre tierra. Esto se refleja en los megaproyectos que gobierno y empresas nacionales y transnacionales pretenden realizar, en el asistencialismo gubernamental, en más muertes, en más feminicidios, en los asesinatos de los luchadores sociales y de las y los periodistas honestos que dicen la verdad. La verdad es que exigimos respeto a nuestro derecho colectivo a la consulta como la marca el Convenio Internacional de la OIT 169. Exigimos la rehabilitación de las carreteras ya existentes. Carretera San Cristóbal-Ococinco-Palenque y la carretera San Cristóbal-Ocuacipepec-Santo de Agua. Exigimos a nuestros derechos humanos e indígenas y que se nos den garantía de seguridad porque nuestras comunidades viven día a día la violencia. Los criminales son otros, no son las organizaciones sociales. Exigimos la cancelación definitiva de las 12 concesiones mineras que hay en Chicomucelo y que se respete el derecho humano que tenemos de vivir en un ambiente sano. Que el gobierno escuche, entienda que de ninguna manera la madre tierra la vamos a cambiar por dinero. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que tenga libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que tenga libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que tenga libertad. Gracias por ver el espacio. haber conocido una tierra que tenga libertad. ¡No. Ahora también en la vista que hemos hablado con la tierra que tenemos que ir a tu leyendo el alma. Hoy vamos a dar a la tierra. De que nosotros vamos a hacer toda esta tierra. Hoy vamos a dar la tierra. ¡Suscríbete al canal! El canal originario del Llano de Gualabicí, hoy Parroquia de Juan Montalvo. Las octavas se festeja después del Inti Remi de Cayame que se realiza el 29 de junio en la zona de Puntiachil. A los siguientes ocho días se festeja allá en la parroquia de Juan Montalvo. Según lo que cuentan nuestros abuelos, la fiesta de las octavas era netamente del pueblo de Juan Montalvo. Y poco a poco fue introduciéndose la gente de Cayambe. Y vienen de todas partes del antiguo casicasgo Cayambe. Vienen de Ibarra, Zuleta, Pesillo, Angochagua. Vienen de Otavalo, Cotacachi. Por la parte de sur viene Guayabamba. De todas partes, vienen de la mayor parte de Quito a bailar y a aprender. Aprender las coplas y aprender las doce tonalidades de la guitarra que tenemos. Es el único lugar en el mundo que tenemos doce tonalidades, doce afinados de guitarra. Cada personaje de esta fiesta posee un particular significado y vestimenta. Pero uno de los más representativos en las octavas es la chinuca. Que junto al aruchico, el ayahuma, la huasicama y el payaso conforman un colorido conjunto que caracteriza esta festividad. La chinuca en sí, la chinuca es un hombre que se viste de mujer. Esas son las propias chinucas. Nosotros somos, como decirle, o sea, ahora nos dicen chinucas porque más antes eran las huasicamas de los que bailaban. Entonces ahí venía un poco de diferencia. Y ahora como el tiempo va evolucionando, entonces la mayoría ya bailamos así. Y yo me siento orgullosamente porque me gusta. Para las coplas se canta en cualquier ritmo de la guitarra. Nosotros cantamos la que es media, como decirle, antigua. Y dice, cuando vengo, no más vengo. Cuando vengo, no más vengo. Ya sabrás para qué vengo. A darte mi corazón es lo único que tengo. En un principio, las chinucas eran hombres disfrazados de mujeres que usaban máscaras para no ser reconocidos. Estas huarmichinas, como también se las conocía, llevaban campanas y tocaban guitarras o rondines. En la actualidad, las chinucas son en su mayoría mujeres. Y aunque no ha sido posible aclarar por qué se invirtieron los roles de este personaje, lo que sí es seguro es que con su vestimenta, su baile y el fino timbre de su voz, se han convertido en las protagonistas de esta festividad. Las chinucas eran los hombres vestidos de mujeres. Porque no había muchas mujeres que salían a bailar. Todas eran encerradas en su casa y no salían. Entonces, ellos mejor se vestían de mujeres para fingir que son mujeres y los otros tocando con guitarra. Antes, nuestro rol era abastecer a los hombres. Pero como tú ahora puedes ver, las mujeres salen solas, disfrutan solas. Entonces, ya no es como que muy importante siempre estar dependiendo de un hombre. Sino una mujer mismo tiene que defender sus derechos y aprender de todos sus derechos que nosotros tenemos. Entonces, eso nos hace más fuertes a nosotros también. Entonces, nuestro rol acá es disfrutar y hacernos conocer nosotras. Nosotras también nos hemos hecho más fuertes las mujeres. Entonces, salimos y nosotras también ya nos vestimos así y salimos y disfrutamos. A través del tiempo, las chinucas han logrado una participación protagónica, preservando y fortaleciendo su papel en las octavas. Y mientras los aruchicos interpretan variados ritmos en las guitarras, las chinucas cantan coplas al amor, al trabajo y las cosechas, alegrando las calles que recorren desde la cabecera cantonal de Cayambe hasta la parroquia de Juan Montal. Es la única fiesta en la cual uno se desempeña, se puede tener mucha libertad y es la única fecha que nosotros salimos a disfrutar. El último año tan será, nosotras, 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 ya no bailarán Sanker, ya no bailarán Sanker... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!